A ver, que el juego no es para tanto, es bueno pero tiene sus problemas, creo que no es novedad para nadie en que el juego no se llama Fortnite Battle Royale, es solo Fortnite, el Battle Royale es un agregado. Lo que pasa es que el juego estaba yendo directito a la mierda, vieron que estaba pegando y ya está, nadar en el Battle Royale, igual que hacer un Battle Royale no es tan difícil, solo agarras un juego que es un shooter de por sí, le metes 100 personas y ya está, lo han dicho varias desarrolladoras. Pero ya fuera de tonterías, el juego literalmente se violó a PlayerUnknown's Battlegrounds, el juego del que todos hablaban, ¿recuerdan ese momento en el que todo mundo en Twitch estaba jugando esa marranada? O aún mejor, ¿recuerdan cuando todavía alguien jugaba League of Legends? Ya ni Faker quiere jugar ese juego. Pero eso es tema para otro video, ahora estamos hablando de Fortnite. Lo que más me sorprende es que en vez de pulir PlayerUnknown's Battlegrounds, quieran tirar demandas que son un total despropósito a Epic Games por, abro comillas, plagio, cierro comillas. Entonces, ¿por qué no avientan mierda a King of the Kill por plagio? Pero no pueden porque salió primero. Para que te hagas una idea, cuando H1Z1 se veía así, Battlegrounds todavía se veía así. Y tienen huevos de demandar. Ah, es que esta vez es por Menuzi Armas. Vamos, que las armas yo no sé dónde se las habrán sacado, es que no tengo ni idea. Como ellos crearon las armas, los conceptos, los modelos y los sonidos, pues es de esperarse la demanda. Yo, ¿cuándo en mi vida había visto un Scar H? Nunca, jamás. Y una AKM, nunca. Esas cosas nuevas, nuevas. PlayerUnknown's las inventó. Bueno, pues, si te roban las armas, pues es esperarse la demanda. Y luego los menús, que son completamente iguales. A ver, si yo no estuviese editando esto y supiese cuál es cuál, no me doy cuenta de cuál es cuál juego. Es más, ya no sé cuál es, cuál es este. ¿Este es Fortnite o es Real Battle Royale? ¿Qué es esto? Un punto bueno para Epic es que saben que Fortnite es un videojuego. Y entienden bien este concepto. Entienden que su juego tiene que ser divertido. Prueba de esto tenemos las skins que están sacando. Ellos saben que su fuerte no es el realismo. Es brindar pura y dura diversión. Prueba de esto tenemos a esta muchacha con skin de basquetbolista. Encuentra una casa donde probablemente haya un... Abre la puerta, pone una trampa, cierra la puerta. Y ya, esperar. Mientras se queda ahí parada. Y esto es importante porque al momento de quedarse parada... ¡Pum! Le revientan los ovarios de un disparo con francotirador. Pero ¿sabes qué? Se va feliz porque acorraló a alguien con una trampa. Se la puso en el suelo y lo mató de una manera tan troll que está feliz. Esto es buena jugabilidad. Otro que tenemos es este sucio negro. Solo brinca en esa porquería y ¡pum! En la cabeza. Headshot. Y no recibe daño de caída por la trampa. Esto está de puta madre porque entienden que el juego tiene que ser divertido. Porque al fin de cuentas es un videojuego. No un simulador de hacer lo mismo y ganar siempre. Porque cada ítem en el juego ofrece una posibilidad diferente de jugar. Y no hacer lo mismo siempre y romper un mugre nexo. Y no estoy diciendo que el realismo táctico del PUBG no sea divertido. Porque sí que lo es. Solo que en vez de sacar tres mapas nuevos debieron optimizar el que ya tenían. O mínimo el del desierto. Aunque el del desierto es muy feo. Sí, mejor el que ya tenían. Pero no estamos aquí para hablar bien de Fortnite. Que todos los cromavergas de YouTube que están aquí lo hacen muy bien ellos solos. ¿Cuántas veces no te ha pasado jugando este juego? Que vas caminando por el juego y te encuentras aún sin skin. Es hermoso, míralo. Incluso te puedes acercar y todo. Pero, pero qué adorable. Pero llega un momento en el que se dan cuenta de que tienen un arma. Y ellos mismos te obligan a reventarlo. Porque si le sigues el juego pues llega un momento que él con toda su inocencia te va a matar. Así que ellos mismos te obligan a matarlos. O pasa completamente lo contrario. Tú como jugador promedio llevas unas dos o tres kills. Te tiraste en un lugar apartado para no tener muchos enfrentamientos. Y aunque sabes que lo más probable es que no ganes la partida. Por lo menos unas kills sí que te vas a llevar. Y vas a disfrutar la partida. Vas caminando por ahí y te encuentras con un jodido loco que construye como animal. Juega 12 horas al día y hace streams en Twitch. Te da tremenda violada y te quita las ganas de jugar. Como por ejemplo a mí que me mató Ninja. Y no es joda. Hasta le tomé captura y todo. Fue cuando todavía se llamaba Ninjas Hyper. Ya luego se cambió el nombre a Ninja solamente. Pero fuera de bromas. Él me mató. Es increíble que sabiendo que tienen tantos millones de jugadores. No puedan implementar un puto sistema de emparejamiento más balanceado. Para que los más nuevos disfruten sus inicios en el juego. Y no entren a tragar esperma de jodidos enfermos que no saben que hay más juegos además de este. Cuando metieron el modo competitivo del juego me puse feliz. Porque todos los enfermos mentales iban a estar ahí. Al fin mi momento de brillar. Pero el modo resulta que era una basura. Sí que entran los que están enfermos mentales. Pero no hay un sistema de ranking. Solo podía llegar a ganar algunos puntos en el juego para comprar skin. Y esos solo los mejores en el mundo. Así que no había incentivo para que jueguen el modo de juego. Porque si juego con sujetos que son de mi nivel y me revientan. Prefiero yo entrar con los noobs y reventarlos. Entonces los que no están entre los mejores del mundo. Se ponen a jugar normales para violar culos de sin skins. O de gente que mínimamente no juega tantas horas como ellos. Sé que es difícil hacer un matchmaking para 100 personas. Pero no todos tienen que ser. No puedes meter noobs con medianos. Pero no los metas con jodidos enfermos. Tienes tantos millones de jugadores para que no puedas emparejar bien a tus putos jugadores. No me lo creo. Pero no siempre pasa. Ya cuando llevas unas horas en el juego. Aprendiste a construir. Cuando atacar. Y como apuntar. El juego es muy disfrutable. En especial amo cuando caes en la misma casa que una persona. Pero la dama de la fortuna le sonríe al otro amigo. Tú encuentras tal vez una pistola mierdera. Y él encuentra la mejor escopeta del juego. O directamente un bazooka. O sabes qué. Mejor aún. Amo cuando pasa este tipo de cosas. Pero ¿saben qué? A pesar de todo. Fortnite es un buen juego. Tiene una jugabilidad muy divertida. Y siendo sinceros. Disfruto mucho el jugar este juego. ¿Qué? No. ¡Coño de la madre! ¡Suscríbete al canal!